Diga conmigo hay poder Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Ay poder, ay poder, ay poder Ay poder en el nombre de Cristo Ay poder, ay poder, ay poder Renocíjame en su nombre Eso es Casa para tu Dios con tu vida Nuestro Dios es poderoso Nombre Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria Nombre de guerra para su pueblo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en tu nombre ¡Sí, Señor! ¡Ay, Dios tan poderoso como el tuyo! ¡Ay, Dios como tu Dios! ¡Ay, Dios como tu Dios! ¡Ay, Dios tan poderoso como el tuyo! ¡Ay, Dios tan poderoso como el tuyo! ¡Ay, Dios tan poderoso es el nombre de nuestro Dios! ¡Ay, Dios tan poderoso! ¡Ay, Dios tan poderoso como el tuyo! 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 Queremos más de tuyo! ¡Ay, Dios tan poderoso! ¡Ay, Dios tan poderoso como el tuyo! ¡Ay, Dios tan poderoso! ¡Ay, Dios tan poderoso como el tuyo! ¡Ay, Dios tan poderoso! ¡Ay, Dios tan poderoso como el tuyo! 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 ¡Al un grito de jubilas! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Usted cree que puede ser más grande la gloria que quiere derramar el Señor? Había un personaje que sabía cómo hacerle fiestas a Dios Me refiero al Rey David ¿Cuántos conocen su historia? ¿Cuántos saben que él sabía hacerle fiestas realmente a Dios? ¿A él no le importaba que aún su familia, su esposa le menospreciara y le dijera ¡Qué vil te has visto hoy por hacerle una fiesta a tu Dios! ¿Está usted dispuesto a hacerse vil delante del Señor? ¿Por esa fiesta que quiere hacerle a él? Hermano que no le importe lo que piense el que esté junto a usted ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oba, tú me has llamado y tú me has escogido Y de la no me mato, tú me sacaste Oba, tú me has llamado y tú me has llamado Me has escogido y de la no me mato, tú me sacaste Por eso en este día yo te exaltaré Por eso en este día yo te adoraré Por eso en este día Oba, tú me has llamado y tú me has llamado Estás escogido y de la no me mato, tú me sacaste Por eso en este día yo te exaltaré Por eso en este día yo te adoraré Por eso en este día Por eso en este día ¿Cómo lo va a ser? Como David, yo avanzaré Como David, yo gritaré Como David, yo gritaré Y de la no me mato, yo gritaré Y de la no me mato, tú me sacaste Por eso en este día Repita una vez más Opa, tú me has llamado y tú me has escogido Y de la no me mato, tú me sacaste Por eso en este día yo te exaltaré Por eso en este día Por eso en este día Por eso en este día Como David, yo avanzaré Como David, celebraré Como David, yo gritaré Como David, exaltaré Señor Como David, yo cansaré Como David, celebraré Como David, yo gritaré Como David, exaltaré Señor Como David, yo danzaré, como David, celebraré Como David, yo gritaré, como David, te exaltaré Señor Como David, yo danzaré, como David, celebraré Como David, yo gritaré, como David, te exaltaré Señor Vamos a tributarle al Señor alabanza En este día celebramos al Rey, tributamos con salmos de gloria Te exaltamos con cantos de gozo, levantamos alabanza y tono En este día celebramos al Rey, tributamos con salmos de gloria Te exaltamos con cantos de gozo, levantamos alabanza y tono Te tributamos, te celebramos con cantos de gloria Te tributamos, te celebramos con danzas en tu nombre Te tributamos, te celebramos con cantos de gloria Te tributamos, te celebramos, porque grande eres tú En este día celebramos al Rey, tributamos con salmos de gloria Te exaltamos con cantos de gloria, te exaltamos con cantos de gozo, levantamos alabanza y tono Te tributamos, te tributamos con cantos de gloria Te tributamos, te celebramos con danzas en tu nombre Te tributamos, te celebramos con cantos de gloria Te tributamos, te celebramos, porque grande eres tú Te tributamos, te celebramos con cantos de gloria Con cantos de gloria Te tributamos, te celebramos con cantos de gloria Te tributamos, te celebramos con cantos de gloria De tributos, de ser y de amor, porque grande eres tú Cuando el justo se alegra, la gloria del Señor es grande sobre él Así que vamos a correr como justos delante del Señor Vamos a declarar que él es nuestro escudo y nuestra fuerza ¡Amén! ¡Míralo fuerte! Tu paz, mi refugio, mi fortaleza, en él mi confianza está Él es mi guerrero, es mi victoria, tu paz poderoso es él Por siempre en él confiaré Tu paz, mi refugio, mi fortaleza, en él mi confianza está Él es mi guerrero, es mi victoria, tu paz poderoso es él Por siempre en él confiaré A él correrán los justos y él los levantará A él clavará su pueblo y él los escuchará A él correrán los justos y él los levantará A él clavará su pueblo y él los escuchará ¿Cuántos pueden correr para el Señor? ¡Vamos a hacerlo! ¡Corre para tu Dios! ¡Corre con júbilo! A él correrán los justos y él los levantará A él clavará su pueblo y él los escuchará A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre ¡Oh, santo es el Señor! ¡Oh, santo, santo, santo! A él correrán los justos y él los levantará entre sus brazos Aleluya Dígale que está junto a usted, tú eres un justo del Señor Y si corres hacia él, él te va a tomar en sus brazos Él te va a encender con su fuego Él te va a llenar de su presencia ¿Por qué no levantamos nuestras manos juntos al Señor? Y en esta noche le decimos Que arda tu fuego en mi corazón, Señor ¿Cuántos desean que su fuego arda dentro de usted? Enciéndeme, Señor Enciéndeme mi corazón con tu presencia Enciéndeme mi vida, Señor, con tu preciosa gloria Enciéndeme, Señor Enciéndeme, Señor Señor, yo quiero ser En el fuego de tu espíritu Enciéndeme, Señor Yo quiero ser Como una llama de fuego Y que queme toda carne Aunque me duela Y que tu espíritu me guíe Al fuego de tu presencia Como llamada fuego Enciéndeme en tu presencia Que tu fuego me inunde de tal manera Que mi ardes tú Como llamada fuego Enciéndeme en tu presencia Que tu fuego me inunde de tal manera Que mi ardes tú Levanta tu voz y enciéndeme con tu espíritu Enciéndeme Enciéndeme en tu presencia 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 Y que queme toda carne, aunque me duela, y que tu Espíritu me guíe al fuego de tu presencia. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me ardes tú. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me ardes tú. Abre tu boca y clámane, que sea un clamor que salga de tu corazón, diciendo, enciéndeme, tócame Espíritu Santo, lléname de tu presencia. No quiero salir igual de aquí, no quiero salir igual de este lugar, quiero salir brillando, encendido, alumbrando a otro, Señor. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me ardes tú. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me ardes tú. Como llama de fuego, como llama de fuego. Como llama de fuego, enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me ardes tú. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me ardes tú. Enciéndeme en tu presencia, que tu fuego me inunde de tal manera que me ardes tú. Tienes que salir encendido por su presencia Apasionado por su presencia Anhelando su gloria Dile a mi espíritu te anhela Señor Dile a mi espíritu te anhela Señor Que no levantamos un clamor en esta noche Y dejas que tu espíritu clame por su presencia Dile a mi espíritu te anhela Mi alma te desea Señor A mi carne anhela tu presencia Oh santo, 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 santo Mi espíritu te anhela, mi espíritu te anhela Señor Mi espíritu te anhela y busca la oportunidad De estar contigo a solas en la intimidad Mi espíritu te anhela y busca la oportunidad Estar contigo a solas en la intimidad Adorar tu santo, 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 naade Contemplar tu hermosa vida Por toda la eternidad Adorar tu santo nombre, exaltar tu santidad, contemplar tu hermosura por toda la eternidad. Espíritu de Dios, muévete en mí, derrama de tu aceite sobre mí. Hazme un hombre, hazme un adorador. Señor, si puedes doblar tu rodilla ahí donde estás, si puedes doblar tu rodilla un momento delante de tu Dios. ¿Por qué no le decimos Señor te anhelo, te anhelo? Señor, muchas veces los problemas, muchas veces las circunstancias más difíciles nos separan de la presencia de Dios. Pero en esta noche le vamos a decir, hoy busco un momento especial contigo, hoy busco un momento a solas de tu presencia. Señor, dile te anhelo, Señor, te anhelo, Señor, quiero estar a solas con tu amor, quiero estar a solas en tu presencia, papá. Mi espíritu te anhela, Señor, mi espíritu te anhela. Mi alma te anhela, mi alma te anhela, mi alma te anhela. Díselo, 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 díselo Diga Espíritu de Dios, Espíritu Espíritu de Dios, muévete en mí Díselo, derrame, cruce y déjame sobre mí Hazme un hombre nuevo, hazme un adorador Espíritu de Dios, muévete en mí Ven y derrame, cruce y déjame sobre mí Hazme un hombre nuevo, hazme un adorador Hazme un adorador Por favor, hazme un adorador Ven y derrame, cruce y déjame sobre mí Hazme un adorador 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 Santo Espíritu de Dios, reposa sobre mí, Santo Espíritu de Dios, reposa sobre mí. Santo Espíritu de Dios, reposa sobre mí. Hoy quiero rendirme a ti, Santo Espíritu de Dios, hoy quiero acostarme en ti. Renunciando a todo lo que soy, despojarme de mí mismo, para recibirte hoy. Santo Espíritu de Dios, reposa sobre mí. 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 Señor, 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 reposa sobre mí. Díselo Dile sería un ingrato si no te adorara Sería un ingrato si no llorara delante de ti Para adorarte Para exaltarte Aleluya Oh, te adoro Levanta tu voz y dile te adoro Te adoro, Señor Como no adorarte Como no adorarte Con toda bendición Nos bendijiste tu Jesús Con tu preciosa sangre Nos diste paz para conmigo Con toda bendición Nos bendijiste tu Jesús Con tu preciosa sangre Nos diste paz para con Dios Nos diste tu poder Los cielos nos abriste Por cuán grande es tu amor Mi querido redentor Por cuán grande es tu bendición Por cuán grande es tu bendición Tú nos diste un millón Cómo no, 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 no Cómo no adorar Cómo no adorar Hay que todo me lo da Cómo no adorarle como no llorar, como no llorar, aquel que sufría, para darme vida a mí. Con toda bendición nos bendijiste, oh Jesús, con tu preciosa sangre, nos diste paz para con Dios, nos diste tu poder, los cielos nos abriste tú, cuán grande es tu amor. Mi querido Redentorio, cuán grande bendición, tú nos diste, oh mi Dios. Cómo no adorar, cómo no adorar, ay que todo me lo da, cómo no adorarle a Él, Cómo no llorar, cómo no llorar, hacer su vida, para darme vida a mí. Cómo no adorar, cómo no adorar, cómo no adorar, hacer su vida, cómo no llorar, cómo no llorar. Cómo no adorar, a quien quise su vida, para darme vida a mí, Cómo no adorar, a quien quise su vida, para darme vida a mí. Cómo no adorar, mi querido Redentorio, con gran bendición, tú nos diste, oh mi Dios. Cómo no adorar, cómo no adorar, que tú me lo das Cómo no adorarme a ti, cómo no llorar, cómo no llorar Alguien que se pida yo, para darme vida a mí Cómo no adorar, cómo no adorar De que tú me lo das, cómo no adorarme a ti, cómo no llorar Cómo no llorar, cómo no adorar Alguien que se pida yo, para darme vida a mí Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Un fuerte aplauso, Señor Cómo no adorar, Señor Si eres tan precioso, si eres tan hermoso A su nombre Dale más fuerte, más fuerte, más fuerte tu aplauso al Señor Aleluya ¡Oh, santo es el Señor! Es necesario que entendamos la responsabilidad Que Dios depositó en la vida de nuestro apóstol Al hacerlo un portador de su unción Ahora usted y yo, debemos levantar nuestra voz Y clamarle al Espíritu Santo que venga Y deposite su preciosa unción sobre nuestra vida Que así seamos portadores de su unción Preciosa y dulce unción Ven y reposa sobre mí Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador Que pueda transmitir Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador Que pueda transmitir Tu preciosa y dulce unción Tu preciosa y dulce unción Que has preparado para mí Tu preciosa y dulce unción Que has preparado para mí Preciosa y dulce unción Ven y reposa sobre mí Preciosa y dulce unción Ven y reposa sobre mí Aquí estoy dispuesto a recibir Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador Que pueda transmitir Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador Ser portador Que pueda transmitir Aquí estoy dispuesto a recibir Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador Que pueda transmitir Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador Ser portador Que pueda transmitir Tu preciosa y dulce unción Tu preciosa y dulce unión Ti estou Que has preparado para mí Que has preparado para mí Peciosa y dulce unción Amorosa y dulce tu son, que has preparado para mí Levanta tus manos al cielo y dile Señor aquí estoy Es una responsabilidad muy grande recibir la unción del Señor Debes saber que al recibir la unción del Señor debes ser un transportador Un transmisor de su presencia, un transmisor de su gloria Alguien que pueda bendecir a los demás Cuando tú hables con tu esposa, cuando tú hables con tus hijos Debes saber que la unción del Señor debe fluir de tu boca Debe fluir de tus labios, debe fluir de tus manos, debe fluir aún de tus ojos Dile Señor en esta noche acepto el reto de ser un tortador de función Dile levanta tu mano y dile yo acepto el reto de ser un portador de tu unción Quiero serlo Señor, deposita en mí tu unción Señor Deposita en mí tu presencia por favor Quiero transmitir tu unción, quiero transmitir tu gloria Aleluya Aleluya Aquí estoy Señor Aquí está mi vida Hazme portador de tu presencia Vamos a decirle al Señor aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador que pueda transmitir Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador que pueda transmitir Dile Señor aquí estoy Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador que pueda transmitir Aquí estoy dispuesto a recibir Ser portador que pueda transmitir Tu preciosa y dulce emoción Que has preparado para mí Tu preciosa y dulce emoción Que has preparado para mí Tu preciosa y dulce emoción Tú preciosa y dulce emoción Que has preparado para mí 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a terminar este tiempo de adoración diciéndole Señor puedo confiar en Ti ¿Cuántos saben que Dios es confiable? Dígale al que está junto a usted aunque yo te falle Dios no te falla Él es fiel, Él no cambia y para siempre es su misericordia Levante sus manos por favor Y vamos a decirle Señor puedo confiar en Ti ¡Gracias! Mi Dios, Tu promesa está en mí Mi Dios, Tú te fijaste en mí Mi Dios, Tú te fijaste en mí Porque Dios no cambia Dios no miente Dios es fiel y no hay otro como Él Porque Dios no cambia Dios no miente Dios es fiel Y no hay otro como Él No hay otro como Él Como Tú, mi Señor Imagínate Mi Dios, puedo confiar en Ti Mi Dios, puedo esperar en Ti Mi Dios, puedo esperar en Ti Mi Dios, puedo esperar en Ti Porque Dios no cambia Dios no cambia Dios es fiel Y no hay otro como Él Y no hay otro como Él Porque Dios no cambia Dios no miente Dios es fiel Y no hay otro como Él Porque Dios no cambia Porque Dios no cambia Porque Dios no cambia Dios no cambia Dios no miente Dios no miente Dios es fiel Dios es fiel Y no hay otro como Él Que Dios no cambia Que no levantas tus manos al Señor en esta noche Vamos a confesar una vez más todos juntos Que no hay Dios como nuestro Dios Dios fiel, verdadero, que no cambia, que no hay nadie como Él Con tus manos en alto, con todo tu corazón, levanta tu voz conmigo y diga al Señor Porque Dios no cambia, Dios no miente, Dios es fiel y no hay nadie como Él Porque Dios no cambia, Dios es fiel, Dios es fiel y no hay otro campo por Él May 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 otro campo por Él Además fuerte ese aplauso a ese Dios bien y poderoso que tenemos Ninguna promesa que Él ha hecho en su palabra pasará Toda aquella palabra que ha salido de su boca permanecerá para siempre hasta su cumplimiento Y una de esas palabras es que dice la Biblia que Él volverá con sonido de trompeta ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está junto a usted, cuando suene la trompeta la iglesia se alegrará La iglesia se regocijará La iglesia saltará de alegría como becerros de la manada ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre!